Un día como hoy, pero de hace tres años, se conocían en Bolivia, específicamente en Santa Cruz y en Oruro, los dos primeros casos de contagio de COVID. Como comenzó el temor, el miedo, la desesperación, pero nadie sabía lo que nos esperaba para después. No teníamos ya unidades para admitir al paciente. ¿Perdió familiares? No, no, gracias a Dios, no. Un día como hoy, hace tres años, se dieron los primeros casos de COVID-19 en el país. Todo paró, mientras el virus se encargaba de colapsar los hospitales en La Paz. Los familiares venían en sus movilidades, como podían, se podían trasladar, no verlo hacer, los familiares. Con todo lo que nosotros teníamos o podíamos ofrecer a la población, les atendíamos camillas y ya de ruedas con lo que teníamos, porque ha habido un momento en el que prácticamente colapsó. Todos estamos temorizados, ¿no? Por eso es de miedo prácticamente a todos los ciudadanos, todos los bolivianos en el mundo entero. Pero yo tengo que curarme también con las hierbas medicinales, ¿no? Para que no acudiga a los médicos profesionales, pero mientras yo, me he curado. Eso me ha dado, pero igual, con plantas medicinales, me he sanado también igual, pero no tan fuerte, fuerte siempre. Pero de la misma manera hay que ser fuerte. Y muchas veces, al ir a tu hogar, era complicado. Pero, gracias a Dios, hemos sabido afrontar esta situación. Poco a poco se está desapareciéndose, porque mucha gente ha fallecido. En el pabellón Salomón, del cementerio general, hay adolescentes, personas adultas, personas de la tercera edad, donde fueron sepultados. Algunos fueron cremados, sin embargo, hay 22 mil 365 personas que fallecieron por el COVID-19.